Otro capítulo con mil vivencias en un paso adelante. ¿Va esta mujer? Esta mujer ha sido prostituta. En la boda, Lola estalla de celos. ¿Ustedes quieren a alguien famoso? ¿Qué le parece Ricardo Darío? Horacio y sus mil trampas. J.J. en una situación difícil. No se pierdan este adelanto de las imágenes más tórridas del año. Qué fuerte, pero si no está bien un trabajito. Yo pensaba que las pelis por no las daban repitadas. Hombres y mujeres cumpliendo sus sueños de triunfo. ¡Chicos, actuamos! El gran éxito del verano. Un paso adelante, este domingo a las 21, aquí en Tele 12. Presenta Doctor Selby.